Y ante cualquier duda entonces ya sabes donde consultar cualquier duda que tenga sobre Windows 7 lo puedes hacer en este libro de las 200 respuestas sobre Windows 7 del profesor y periodista Ariel Fiorotto Y cambiando la cuestión vamos a hablar ahora con Noelia Baker quien forma parte de la agrupación Guevarista quien nos informa sobre el ciclo cine del pueblo y también invita a sumarse a la construcción del monumento a la mujer originaria y esta es la nota La juventud Guevarista es una organización política por ahí muchos confunden lo que es una organización política con un partido político pero nosotros lo que tratamos de hacer y digo tratamos porque lo estamos haciendo pero en realidad bueno como estamos en marcha es de trabajar con la gente con toda la gente en la sociedad en común y para organizarnos no solo para que ellos se desorganicen sino nosotros también o sea es una organización en conjunto Ese es el objetivo principal de la organización y bueno nosotros tratamos de trabajar en los barrios también a veces participamos en lo que es la universidad nosotros tenemos varios compañeros que están estudiando en WADER nosotros recatamos del CHEL un montón de cosas que tienen que ver con lo que es el ser humano con ser solidario, con estar siempre enseñando con el ejemplo no quiere decir que nosotros seamos los mejores pero tratamos de tener actitudes que sean útiles para la gente cuando hablamos de organización política también tiene que ver con otra cosa en sí nosotros acá estamos hace muy poco pero en otros lados surge a partir de la crisis que sucedió en 2001 y viendo que había un vacío de organización en la gente después de todos los movimientos que se sucedieron como los cacerolazos, los saqueos, un montón de serios problemas que tuvimos después del 2001 se vio que había una necesidad en la gente de organizarse y surge a partir de esto es como ese conflicto es el detonante del 2001 la integramos casi todos jóvenes pero jóvenes no quiere decir solo de edad sino también de espíritu hay estudiantes de secundarias, estudiantes de universidad, trabajadores, de todo cualquier persona, cualquier persona puede ser parte de la juventud de barista y no hace falta que diga así, bueno, todo lo que dijo el Che me gustó sino que quiera también un cambio para todo nosotros ya hace, creo que ya dos o tres meses estamos haciendo una actividad en ACMER, en el sindicato de docentes del estado una actividad que es sin el pueblo sin el pueblo nosotros pasamos una película y después de la película hacemos una ronda y hacemos un debate se trata de eso, de cine de debate también puede ir todo el que quiera no hace falta tener un vocabulario académico ni nada de eso porque vemos la película y de lo que surge ahí charlamos a partir de un movimiento que se viene desarrollando hace mucho tiempo desde Osvaldo Bayer que él viene trabajando con un movimiento que se llama Aucaliüen que significa rebelde amanecer en Mapuche sobre la reivindicación de los pueblos originarios él en todo este trabajo venía proponiendo esto de sacar la estatua de roca que hay en Capital Federal nunca se llevó a cabo nada entonces sale de Andrés Cerneri que es un compañero de Capital Federal de la Juventud de Barista también hacer la estatua de la mujer originaria ¿y la mujer por qué? porque la mujer fue uno de los actores durante la conquista del desierto y durante la llegada de los españoles era violada, era maltratada, era raptada y justamente por eso y la mujer además tiene un significado muy amplio y entonces salió esto que es la idea de hacer la estatua de la mujer originaria que es a partir de juntar llaves u objetos de bronce para realizarla porque es una estatua muy grande y no, no se consigue muy fácil es con la voluntad de todos que se va a tratar de hacer está en camino la gente puede llevar las llaves acá en la ciudad a ACMER que es Almafuerte 729 la puede llevar a la escuela normal la puede llevar también a la escuela 88 o a la escuela 6 que está en Colonia Perfección igual si quieren más información hay una página que es www.mujereoriginaria.com si están en otro lugar del país tienen todas las direcciones de todos los centros de acopla quería invitarlos a todos al Cine del Pueblo que lo estamos realizando los sábados a las 18 horas el próximo Cine del Pueblo lo vamos a hacer el 19 de junio y lo vamos a hacer en conmemoración del nacimiento de Che Guevara que nació el 14 de junio así que vamos a pasar algo referido al tema a las 6 de la tarde en ACMER todos los sábados va todos los sábados o después vamos a ir avisando también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!